Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya sufrimiento, vaya sufrimiento. Voy a empezar este vídeo, obviamente, hablando del partido del Barcelona contra el Elche. Un partido que por los pelos íbamos a empatar. Injustamente, por cierto, porque el Barcelona ha dado un repaso hoy táctico y a nivel de juego al Elche. Y el Elche, pues, por culpa de una mala defensa del Barcelona, que por cierto necesitamos un central como Agua de Mayo. Con el Englet no vamos a ninguna parte. Con ese Englet el Barcelona no va a ninguna parte. Necesitamos un central en enero y un delantero. Y esos son los dos fichajes que necesitamos en enero. Pero, referente a los chavales, espectacular. Espectacular Gabi, que para mí es el mejor del partido. Espectacular Abde, espectacular Nico, que con ese tercer gol, pues, hemos ganado el partido. También Dembélé muy bien. Y, referente a Frinky de Jong, pues, no me convence. No me convence. Yo, como dije, la exclusiva está en venta, lo van a vender. Y yo estoy prácticamente de acuerdo en la venta de Frinky de Jong. Ese sitio tiene que estar para Nico. Total, gran victoria. Por fin, los tres puntos. Y eso nos va a venir bien de cara al próximo partido muy complicado, por cierto, el martes contra Sevilla. Y menos mal que va a estar Gerard Piqué en ese partido contra Sevilla, porque hoy se le echó en falta y mucho. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona, atención, va a renovar a nuestras cuatro joyas. Y me estoy refiriendo a Gabi, a Nico, a Abde y también a Ronald Araujo, en este final de mes de diciembre. El Barcelona quiere blindar a nuestras cuatro perlas por si algún club o por si algún jeque quiere llevárselo para su equipo. Les va a poner a cada uno una cláusula de mil millones de euros. Y van a renovar los cuatro para las seis próximas temporadas. A mí me parece una noticia brutal. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia en lo que llevamos de año. Renovar a nuestras cuatro perlas y blindarles de cara al futuro. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza, Barça, vamos a por todas, vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos, hostias!